Todo el mundo habla de Notre Dame, esta catedral que ya ha sido controlada en cuanto al foco de incendio, pero claro, la repercusión a nivel internacional es tratada por los medios de comunicación en estas horas. Nosotros para hablar precisamente desde lo que es un enfoque cultural, saludamos a la profesora Susana Rocha, una docente de nuestra casa, por supuesto, de francés. Susana, Marcelo Escudero la saluda. Buenos días. Buenos días, Marcelo. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, gracias por su tiempo. Sabemos que está participando en los talleres habituales del PEAN, allí en el predio del Andino, y se ha hecho un tiempito para nosotros. Exactamente. Acá justamente iniciamos la clase conversando sobre esto, y una frase de uno de los libros que estamos leyendo que plantea que, por más que querramos recuperar el pasado, eso ya es imposible, pero sí se puede reconstruir. Justamente me parece que Notre Dame, que significa Nuestra Señora, en todos los lugares de Francia, las iglesias, las catedrales, se llama Notre Dame más el nombre de la ciudad, en este caso Notre Dame de París, me parece que representa muchas cosas. Desde un enfoque quizás más histórico, ancestral, de alguna manera, si lo podemos llamar así, Notre Dame está emplazado o emplazada en el lugar donde nació París, en la isla de la Cité. Justamente París lleva el nombre del primer grupo étnico que pobló ese lugar, los Parisi, y ellos comenzaron en esa época, en la Edad Media, a erigir este lugar donde parece que se hubiera detenido la historia. Por eso representa una joya arquitectónica invalorable y representa los valores y la forma de vida de tantos siglos atrás. Creo que por eso justamente es el lugar tan atractivo para visitar, y de hecho es la catedral más visitada del mundo. Pero también creo que representa desde lo social y desde lo cultural un lugar de encuentro, un lugar de protección de los franceses, en este momento pienso en la canción Solution de Paris, Bajo los cielos de París, que describe toda esa zona, inevitable de conocer, ¿no? En ese sentido es una joya que atrae a gente de todo el mundo, a turistas y a visitantes de todo el mundo que admiran de alguna manera lo que fue el poderío en aquella época. Y también, por supuesto, para nosotros, desde lo personal, representa recuerdos, recuerdos de la infancia, de la adolescencia, cuando tuvimos la oportunidad de vivir allá. Entonces creo que es un impacto enorme, y en este tiempo mirar lo que ha sucedido creo que también tiene que ver con mirar un cambio de paradigma, de historia, de forma de vivir, de cuestiones que hasta a veces son muy criticadas, ¿no? Así que, bueno, ha sido impactante, la verdad. Susana, profesora, por todo lo que usted describe, ¿sí? Y con detalles donde uno hay muchas cosas que no sabía, por ejemplo, el nombre de la ciudad y otras cuestiones. El presidente Macron dijo que van a hacer todo lo posible para restaurarla. Hay un antes y un después, de cualquier modo. Por supuesto, y esto también, de alguna manera, marca el poderío de las potencias actuales, de los países actuales, que con mucha contundencia plantea esto, que para seguir representando ese brillo o ese poder, ese lugar que ocupa Francia en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que ya ha definido donar una importante suma de dinero. Esto también habla de una forma de vivir actual de países occidentales y, bueno, pero de alguna manera creo que es valioso, desde el punto de vista histórico y arquitectónico, recuperar esa joya de la construcción gótica, de las catedrales góticas que pueblan Francia y otros lugares de Europa, ¿no? Bien. Profesora, por todo lo que usted nos dice, más su experiencia de haber vivido en Francia, bueno, nos hace pensar en todo el significado cultural que tiene este hecho. Y por allí nos quedamos pensando en algunas cuestiones cotidianas, o al menos de nuestro enfoque como argentinos. Eso pasó en Francia, una potencia mundial, un país del primer mundo. ¿Qué hubiese sucedido si nos pasaba acá, en la Argentina, en una obra de restauración, donde, bueno, terminamos después barriendo las cenizas, como dice el refrán? Claro, yo creo que justamente decíamos eso en clases. Recién hablábamos y opinaban nuestros alumnos también, protagonistas mayores de la universidad, con su experiencia, sus conocimientos y sus reflexiones. Y ellos decían, y me hacían entender también esto, ¿no? Que este lugar es un monumento de la humanidad. Trasciende una religión, trasciende una época. Justamente por eso es como una joya que debemos resguardar todos, porque cuando algo es declarado patrimonio de la humanidad, ya es un patrimonio intangible. No solamente lo que vemos, sino también lo que significa simbólicamente, que representa una construcción de diez siglos prácticamente. Entonces, bueno, creo que desde ese lugar se erige esa nuestra señora que protege o protegía de algún simbolismo de esa protección de la ciudad de París, que sobrevivió a tantos otros acontecimientos tan crudos como la Revolución Francesa, las guerras, las revueltas que hubo en la ciudad, que no fueron pocas, y siempre permaneció inerte. Entonces, que ahora suceda esto, creo que moviliza absolutamente muchas cosas y muchas cuestiones históricas e ideológicas también, ¿no? Profesora Susana Rocha, muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras y por ser tan ilustrativa. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, así escuchamos a la profesora Susana Rocha, docente francés de nuestra universidad, reconocida por todas sus actividades vinculadas con ese país y por supuesto ese idioma. Ha viajado muchas veces a Francia, Susana, la conozco de jovencita, ha hecho programas radiales, no solamente ejerce la docencia enseñando el francés en el ámbito de la universidad, sino también en el programa educativo de adultos mayores. Es una palabra autorizada a la de ella cuando cuenta todo esto y la verdad que los datos que nos brindan lo hacen muy interesante y mucho más grave al suceso de haber perdido esta infraestructura edilicia, esta arquitectura que tiene más de 900 años y que se encuentra en la isla, en una de las islas del río Sena. Así es, bueno, todo un ícono cultural que nos daba detalles con su visión tan rica la profesora Susana Rocha. Y ahora estamos repasando algunas informaciones que tienen que ver con cifras en este caso. Cifras para entender por qué la humanidad llora a Notre Dame y les vamos contando que la construcción de este ícono de la arquitectura, el arte y la religión católica empezó hace más de 900 años, hacia el siglo XII, concretamente en el año 1163. Bien. Segundo, otra de las cifras para entender, por su complejidad, las obras se demoraron prácticamente dos siglos. Escuchá bien, dos siglos respecto de la construcción. Desde 1991 esta iglesia forma parte de las obras declaradas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Bien. Perfecto, ahí repasamos recién lo que tiene que ver con los dos siglos. Ahora vamos con otra de las cifras que está relacionada con algunos datos que sirven para entender lo que pasó en Notre Dame. Se trata de uno de los sitios más visitados por los turistas en Francia. Al año 13 millones de personas entran a las naves de la iglesia. Impresionante, impresionante. 13 millones de personas. Vamos con otra de las cifras vinculadas con lo que ha sucedido en las últimas horas en Francia. Su antigüedad ha hecho que la polución y la lluvia hagan estragos, no solo en los detalles de sus elementos, sino también en otras cuestiones como tienen que ver la estructura. Cuando hablamos de elementos nos referimos, por ejemplo, a las estatuas. Y otro también tiene que ver con que el gobierno francés destina al año un presupuesto aproximado de 4,5 millones de dólares para el mantenimiento de esta obra. Bueno, esto es por ahí lo que hace suponer que haya podido ser un atentado también en su momento. Bueno. Que pueda ser ocasionado por la mano del hombre. No obstante, lograr una restauración completa tendría un costo estimado de 170 millones de dólares. 170 millones de dólares. Le destinan 4,5, casi 5 por año. Bueno, cuando hacemos la multiplicación es sideral. Una fortuna. Claro. Una fortuna, sobre todo teniendo en cuenta que en la próxima década estaba previsto que colapsara esta obra. Ahora, qué ironía, ¿no? Mirá, porque por lo que vos decís, Paula, se calculaba que si no se iniciaba el fortalecimiento de la estructura, la iglesia podría colapsar en los próximos 10 años. Bueno, se vino el incendio y las cuestiones se complicaron y mucho. Otro de los temas, dice la aguja de la iglesia, que ya se derrumbó con el incendio, tenía un peso de 750 toneladas. Veíamos cómo caía ayer el derrumbe. Conmocionó a esa imagen. Exacto. Un ícono también el campanario de la catedral por numerosas películas y referencias que tienen que ver con el orden cultural. La catedral también cuenta con un inventario de obras de arte dentro de las que se encuentran la visitación, elaborada en 1716, y Santo Tomás de Aquino, fuente de la sabiduría que data del año 1648. Bien, ahí compartimos algunas cifras que tienen que ver con todo esto que ha sucedido en Francia, en este incendio lamentable de la catedral. Bueno, así es. Y que no queríamos dejar nosotros también de hacer nuestro aporte, nuestro granito de arena, para contribuir también a que conozcamos. Un compañero me preguntaba, ¿tuviste la posibilidad de viajar? Bueno, no. No tuve y pensaba, qué bueno aquel que pudo acercarse, contemplar esta maravilla en exterior y en interiores. Y bueno, quedará en el recuerdo. Benditos sean los registros. Claro, exacto. Los registros en videos, en fotos y bueno, la memoria. La memoria humana que lamentablemente viene a reemplazar en este caso esta gran pérdida. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más La Mañana de Unirío TV. ¡Gracias!